Nos hemos preparado con ciencia para arte, una nueva opción más económica y saludable. Es por eso que hoy anunciamos que ya estamos listos. Rústica presenta un nuevo concepto en supermercados. Con ustedes, Rústica Market, en Barranco. Con todo lo que necesitas, en un ambiente seguro, para ustedes y nosotros. Cumpliendo estrictamente todos los protocolos, para proteger la salud de tu familia. Y con los mejores productos a los precios más bajos. El primero de una nueva y gran cadena de supermercados. Te invitamos a vivir una experiencia totalmente diferente. Un supermercado bueno, bonito y barato. Bueno. Bonito. Barato. Bueno. Bonito. Barato. Bueno. Bonito. Barato. Prepárate, porque muy pronto inauguramos en tu distrito. Ven a conocer Rústica Market en Barranco. Un supermercado bueno, bonito y barato. En... Coro de la cruz. Abajo. Un supermercado bueno, bonito y barato. En españa. Un supermercado bueno, bonito y barato. Un supermercado bueno, bonito y barato. Y ya está. Ya está.